El nombre de la empresa es ProBasePan. En el momento estamos procesando y sacando florinata, que es la mantequilla, para el pan. Estamos sacando manteca de cerdo, estamos sacando chicharrón, estamos sacando mantequilla picada. Perdimos los clientes. Antiguamente teníamos tres distribuidores de camioneticas R4 con subconductor, conductor vendedor, y nos iba muy bien. Nos tocó vender las camionetas, cerrar un local que teníamos y quedarnos únicamente con la producción. En medio de un vecino me comentaron que la alcaldía estaba entregando unos dineros para microempresarios. Entonces yo me inscribí con ellos, me tocó ocho millones. El dinero lo utilicé comprando la materia prima. Ahora busco pendulores. Entonces los invito a que también vayan y se den cuenta de que esto existe y que esto es muy provechoso. Entonces yo estoy muy agradecido.